Pensarte Es abrir mi libro favorito Y vivirlo de nuevo Aunque sepa el final Es caminar Por el sendero más bonito Para caerme Por un risco fatal Pensarte Es regresar a ese día Que cambiaste Mi vida Con el brillar de tu sonrisa Es ver tu mirada Malvado Calculando tu próximo flechazo Pensarte Es besarte Y amarte me lleva Pero amarte esta noche Si es morir en la tierra Es morir en la tierra Es morir en la tierra Pensarte Es un arte que recuerdo Buscando Buscando dulzura En mi tormento amargado Es desangrarme Es desangrarme Queriendo quitarme esta pena Dejándolo todo Dejándolo todo Dejándote atrás Pensarte Pensarte Es regresar a ese día Que cambiaste Mi vida Mi vida Con el brillar de tu sonrisa Es ver tu mirada Malvado Malvado Calculando Tu próximo flechazo Malvado Calculando Tu próximo flechazo Pero Amarte esta noche Si es morir en la tierra Es morir en la tierra Es morir en la tierra Morir en la tierra Zaydi, zaydi Yaz 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 B too Oh Yaz 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 Casi Gracias por ver el video Gracias por ver el video